Ministro, agradezco la invitación. Este Poder Judicial liberó al asesino de Paola Buenrostro y al agresor de Natalia Ley, por culpa de jueces corruptos. La gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres. Y el planteamiento de poder hacer una, no es una reforma, es una revolución. Ministro, ministro, unas palabras, por favor. Ministro, ministro, unas palabras, por favor. Buenas tardes, señoras y señores. Buenos días, agradezco la invitación a esta sesión inaugural de los diálogos nacionales. Este ejercicio representa una oportunidad única para reflexionar y debatir sobre temas de trascendencia nacional que nos involucra a todos los poderes de la Unión, como lo es la propuesta de reforma constitucional al poder judicial, no solo al federal, también al local. Desde la Judicatura Federal, participaremos y expresaremos nuestras posturas sobre cada uno de los temas que en ellas se aborden. Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. Estamos en el umbral de una reforma al Estado mexicano desde sus cimientos. Compartimos con los que están aquí presentes el objetivo de mejorar la justicia en México. Precisamente, en este entendido y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, a inicios del presente año, el Poder Judicial de la Federación convocó a la construcción colaborativa de una Agenda Nacional de Seguridad y Justicia. El objetivo más importante de esta Agenda ha sido construir una visión de justicia desde la perspectiva de las víctimas y el camino que tienen que recorrer para defender y proteger sus derechos. De hecho, cualquier reforma judicial debe de responder principalmente a sus necesidades. Esta Agenda propositiva estará a disposición de ustedes y de toda la sociedad. De este ejercicio de escucha desprendimos algo muy claro. No, la justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. El consejero Batis nos pidió la palabra. ¿Quiere hablar usted antes, consejero? Este Poder Judicial liberó al asesino de Paola Buenrostro y al agresor de Natalia Ley. Por culpa de jueces corruptos, cada día crece la transfobia que se ha incrementado este año el 50%. Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión y la decisión fue destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad, de género y de igualdad, la Escuela Judicial volvió a ser el Club de Amigos y el Instituto de la Defensoría Pública, el patito feo del Poder Judicial. Pero sobre todo, se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. La Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición, en una suspensión, en una sentencia, lo que habían perdido en las urnas. Y esto lo dije en el Pleno de la Corte, siendo ministro en funciones. Pero lo peor, decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros. ¿Cómo se hizo todo esto? Con la máscara de la supuesta independencia judicial. Somos independientes y podemos hacer lo que queramos y no tenemos que darle explicaciones a nadie. Pero olvidaron que el pueblo no es tonto. Y el pasado 2 de junio, el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente. Casi 36 millones de votos le dijeron a los ministros y a las ministras no más injusticia, ya basta. Queremos un poder judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y, fundamentalmente, un poder judicial más democrático. Tenemos hoy un claro mandato popular que no podemos traicionar. Más de 35 millones de mexicanos y mexicanas, casi 36 millones de votos, votaron por el Plan C y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular. La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México, para que por fin sea una realidad, la máxima, de todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Participación del diputado José Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo. Adelante, diputado, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Yo quiero pedir su comprensión de todas las personas que nos acompañan, de no mencionar a todas, a todos, debido a la brevedad del tiempo de intervención, pero sí quiero particularmente darle la bienvenida a las ministras y ministros de la Corte y en especial a su ministra presidente, Norma Peña. La verdad es que yo sigo muy crítico, mantengo mi posición crítica hacia la Corte, pero este ejercicio es muy importante y venimos a escucharlos. Como dice un refrán, nunca es tarde cuando el amor es bueno y el planteamiento de poder hacer una, no es una reforma, es una revolución al Poder Judicial, porque estamos planteándonos un esquema que no existe en ningún lugar del mundo. La elección por voto universal, secreto y directo de todas las integrantes, todas las personas integrantes del Poder Judicial, jueces, mujeres y hombres, magistrados, magistradas, ministros, ministras, porque le estamos devolviendo al soberano, al pueblo de México, el control a través del voto de los tres poderes de la República, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Se hace una serie de planteamientos de modificación que ustedes conocen, no me voy a detener en ellos, no del tiempo, pero sí me parece que no es una arrogancia, no es una falta de disposición a escuchar, sí es una determinación tomada el 2 de junio por el pueblo de México que nos ha dado el mandato de que se elijan los integrantes del Poder Judicial por el voto. Sí es un mandato de que se reduzca la Corte, de que desaparezcan las pensiones vitalicias, de que se ajuste al marco constitucional, de que ningún funcionario o funcionaria público gane más que el presidente de la República. Si es un clamor, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia a secas. En todos los rincones de la patria es un clamor el que pueda haber justicia expedita, pronta, justicia verdadera y se plantea desde el más modesto de los ciudadanos, de las ciudadanas hasta el más encumbrado del mismo. Aquí estamos demostrando que la división de poderes no es el conflicto entre poderes, que es su colaboración, que es su diálogo, que es su intercambio, que es su fortalecimiento. Y yo quisiera plantear algo muy obvio. Nosotros no queremos controlar al Poder Judicial, y me refiero a nuestro movimiento. Nosotros queremos justicia, nosotros queremos un Poder Judicial independiente, nosotros queremos jueces, mujeres y hombres probos, honestos, comprometidos con dar la razón a quien la razón tiene. Así es que de verdad celebro a nombre del Partido del Trabajo que nos acompañen, celebro que vayamos a escucharlos, celebro que tengamos este intercambio, y planteo con mucha claridad que si bien, y con ello termino, hay posiciones inamovibles en nuestra determinación, si hay muchísimo, muchísimo por construir en torno a esta reforma o a esta revolución del Poder Judicial, y quién mejor que los integrantes del Poder Judicial para aportarnos elementos valiosos en esa reforma necesaria. Muchas gracias de verdad por su asistencia. En julio del 2023, estoy en Brooklyn, y este es el centro de detención de Brooklyn. Aquí se encuentra Gennaro García Luna, ahí pueden ver, ahí están las rejas, en una reja de celdas, está Gennaro García Luna, preso, espera, condena en marzo del 2024, y su jefe, el usurpador de Calderón, entonces, ahí debería estar también. Ya ajustaremos las cuentas, y mientras el estado de su puesto y aquí libre, buscando la coordinación nacional de la coordinación de los compañeros de Nueva York, en Toroñez Pueblo, ahí están, vengan para que aprendan.